hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si quieres que tu país esté en los primeros puestos de los medalleros parís 2024 dale like a este vídeo y suscríbete a este canal así cierra la tabla de medallero el día de hoy jueves 8 de agosto de este año 2024 y comenzamos desde abajo y tenemos a perú en el puesto 80 con una de bronce mientras que república dominicana puesto 73 76 con 2 de bronce colombia puesto 70 con una de plata méxico puesto 61 estamos hablando con 2 de plata 2 de bronce se esperan más medallas para méxico el día de mañana viernes guatemala puesto 48 con una de oro una de bronce chile puesto 42 con una de oro una de plata argentina puesto 42 con una de oro una de plata si estamos hablando de ecuador puesto 37 con una de oro 2 de plata tenemos a cuba puesto 22 con 2 de oro una de plata 3 de bronce españa puesto 20 con 2 de oro 3 de plata 8 de bronce brasil puesto 19 con 2 de oro 5 de plata 8 de bronce vamos a ver lo primero puesto y sigue eeuu con 30 medallas de oro puesto número 1 mientras que china se encuentra en el puesto número 2 con 29 medallas de oro australia puesto número 3 con 18 de oro francia puesto número 4 con 14 de oro gran bretaña puesto número 5 con 13 de oro amigos así va el medallero pueden ver en imágenes si son de algún país de tailanda jamaica serbia israel de grecia polonia amigos si estás apoyando todos estos países también pueden ver en pantalla en qué puesto van aquí le estoy dando hasta el puesto 80 mi gente más adelante le estaré ampliando de mesa en la cara de comentarios de qué país son ustedes de dónde nos están viendo nos vemos hasta en el próximo vídeo